Infórmate aquí con Dexter Santiago. Fue asesinado la noche del sábado pasado, de un balazo en la cabeza, un joven residente en el barrio Pueblo Nuevo, de la parte baja de esta ciudad, después de una con otra persona en un colmadón. En otro caso, la policía reportó de un herido, Víctor Heredia Félix, en el Batey Fundación. La víctima mortal fue identificada como Jason Nathanael Félix Cuevas, de 20 años, quien residía en la calle 2, de Pueblo Nuevo, en un hecho registrado a las 10.15 de la noche del sábado. Félix Cuevas fue llevado de urgencia a la emergencia del Hospital Regional Universitario Jaime Mota, pero los médicos ordenaron llevarlo a la morgue, porque llegó sin vida a ese centro de salud, ya que el disparo fue mortal. Parientes del fallecido dijeron en la morgue del hospital que la víctima sostuvo una discusión con otro en el colmadón Los Guandules, ubicado en calle 2, del sector Pueblo Nuevo, una zona en la que residía Cuevas. Identidad de culpables. En relación con el crimen hay dos personas, que hasta el momento no son identificadas por las autoridades ni los familiares de la víctima, pero dicen saber quiénes fueron los dos que reaccionaron el arma de fuego que cegó la vida al hombre, luego de una discusión con uno de los atacantes. Antes de resultar muerto, Félix Cuevas iba en un motor a su casa, acompañado de su abuela, no identificada, pero justo en ese instante el otro joven con el que discutió apareció con otro, desmontándolo de la motocicleta y disparándole un tiro a quemarropa, en la cabeza. Espero y le haya gustado el video, dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal, que eso me ayuda a que el canal siga creciendo y así estaremos en contactos cuando suba un video más.